Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá el profe Lucho que viene a traer algo un poquito diferente vamos a hacer hoy. Así que nos vamos a saludar con la guitarra y enseguida les cuento de qué manera nos tenemos que preparar para jugar el juego de hoy. A ver, nos saludamos primero. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Vamos todos juntos, juntos a jugar. Una vez más. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Vamos todos juntos, juntos a jugar. Muy bien, vamos a ver qué necesitamos para jugar a este juego. Muy bien, ahora sí, nos vamos a preparar para jugar. ¿Y qué necesitamos para jugar? Miren, ¿qué tengo acá? Unos colorcitos, ¿sí? Necesito cuatro colores vamos a necesitar para jugar. El color rojo, el color amarillo, el blanco y el verde. Y yo voy a usar cuatro papelitos de colores, papel glacé. Pero si no tienen papel, no pasa nada. Vamos a usar otra cosa que tenga el mismo color. Por ejemplo, si yo no tengo un papel de color rojo, voy a poner una manzana roja. ¿Sí? Si yo no tengo un color amarillo, voy a usar una banana, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga el mismo color. ¿Y qué tenemos que hacer con estos colores? Bueno, miren, yo voy a hacer un ritmo, ¿sí? Con estos colores y ustedes me van a tener que imitar. Van a tener que hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo hago... Ustedes hacen... ¿Sí? Verde. Verde, blanco, amarillo. Y si yo hago, por ejemplo... Ustedes hacen lo mismo. Rojo, amarillo, blanco, verde. ¿Sí? Muy fácil. Pero atención, porque lo vamos a hacer con una canción. ¿Sí? Porque así es más divertido. ¿Y qué? ¿Cuál es esta canción? ¿De qué se trata? Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo escuchamos una canción que era de otoño? ¿Sí? Cuando empezó el otoño, ¿qué se llamaba? Otoño que era de Vivaldi. ¿Sí que la escuchamos en un video de dos chicos que salían a buscar una aventura de otoño? Bueno, como el otoño ya se nos está acabando y viene el invierno con más frío todavía, vamos a despedir el otoño escuchando esta canción que se llama Otoño Porteño. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque había un hombre que se llamaba Astor Piazola que decidió hacer su propia versión del otoño. Bueno, así que vamos a escuchar a este hombre, ¿sí? Muy, muy atentos. A ver, nos concentramos. Nos concentramos. Abrimos grandes los oídos. Porque va a sonar la canción y yo voy a empezar a hacer... ¿Sí? Y ustedes me van a tener que seguir. ¿Se entendió? Vamos a jugar entonces. Otoño Porteño. ¡Otoño Porteño! Gracias. Otoño Porteño. ¡Otoño Porteño! ¡Gracias! 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 Chao, 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 chao Chao, 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 chao